y todo el equipo pues ni modo vaya ya está ahí ahí va a tocar porque ya ya mucho tiempo yo le dije de haberla llevado era llevarlo de un solo a san salvador porque ahora hay que pagar acá llevarla ya volver a hacer todo el papel eva ya exacto entonces le dije pues ni modo le dije yo ahí ahí se va a quedar entonces y así fue hasta que me puede dormir hasta como las 5 y 20 quizás más o menos la mañana y ya cuando me desperté como las ocho y media pues ya vi el mensaje del diablo que ya le habían hecho el tac y que y que el resultado era que gracias a dios no tenía ninguna ninguna fractura ninguna nada en el cerebro ni nada así es de que pues aquí ha pasado todo el día dijeron que habían citado también al cirujano plástico temprano después de hacerle eso este hablaron para el cirujano que supuestamente el de san salvador vino eso de como pero si va a tardar mucho imagínense desde las de las seis que me dijeron hasta las dos que vino porque vino a revisar la primero que no revisar y le pregunté yo lo que usted me dijo que citaba tenía todos los elementos aquí para hacer una cirugía que le hable a la señora a la señora encargada de que no vende el seguro o sea como la corredora de seguro y le dije yo que 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 recomendaba ella le mandé la foto de cómo estaba y que quisiera prudente moverla de acá para para san salvador para que ya le hicieran el posible la sutura y todo para que le quedara mejor entonces me dijo mire me dijo si el cirujano es de el de san salvador y es un cirujano plástico me dijo cuando él llegue usted hable con él y pregúntele si cree que en el hospital tienen todos los implementos necesarios para que él haga un buen trabajo y si no me dijo entonces que él pida que la trasladen a un hospital de san salvador porque si no me dijo va a tocar que lo mismo que me dijeron va a pagar la cuenta de ahí luego meterlo a reembolso luego llevarla ya y empezar todo el papeleo de nuevo entonces todo de nuevo el procedimiento entonces yo le dije al diablo vaya mira me dijo esto la señora del seguro preguntarle vos esto y esto al doctor va y le preguntó al diablo y le dijo que sí va que aquí estaba bien tenía todos los elementos y que eso sí me dijo que tenía que hacer una buena limpieza primero y va a ser una a quitarle la como le dicen a los tejidos malos los tejidos malos y iba a coser por dentro y luego se la sorprendía que a él le correspondía y le pregunté yo que si tenía todos los elementos o se vería necesario de trasladarla para un lugar mejor donde podía trabajar él va perfecto y me dijo no me dijo aquí hay todos los elementos y no te preocupes me dijo ya va a estar eso solo que si me dijo y me dijo me voy a preparar todo yo me dijo y le voy a asignar la hora a que hora la voy a asignar entonces me quedo pensando y daba vueltas ahí yo como media hora y me ponía así iba a quejarse entonces me viene a preguntar aquí porque no me habían dado la hora exacta entonces le dije yo mire fíjese que una paciente de número del paradocio del caja de la cosa quince le dije yo este ya se está mucho quejando le dije yo y que era para para mantener la cirugía. Ah, me dijo, aquí está programada, me dijo, a las cuatro y media, a esa hora la va a ser detenida. Ah, bueno, no puede ser más. Sí, no a esa hora, me dijo, ¿por qué medio ahorita se está preparando él, me dijo, que tiene su tiempo para prevenir? Sí. Bueno, me dijo, ¿por qué medio le estaba apurando? Porque sí estaba quejando. Sí. ¿Y así como ya le va a cumplir al recibir? Sí, sí le cubre el 80%, el 80%, pero o sea, no importa que haya sido un accidente ni nada. Ah, le digo porque yo la semana, la semana que tuve a echar a alguien, Dios mío. Sí, no, carísimo, carísimo. Ah, carísimo. Mire, bueno, dicen, siempre dicen que están esperando la autorización del seguro. Yo diría que tienen que sí, pues porque es seguro de gastos médicos y obviamente se paga para eso. ¿Cómo lo está pagando? Aunque haya sido accidente que tuvo ella la culpa o no, pues... Yo estaba presionando ya a ustedes. Ah, de la tarjeta. O sea, ella ni tarjeta andaba. Ajá, ni la tarjeta del seguro anda ni nada. Sí, yo estaba presionando a usted que me quedara al volado porque le dije yo, ah, tiene que andar la tarjeta, pero es que si no la anda, ¿cómo voy a hacer? Le dije yo, pero ella tiene el seguro y pues sí, obviamente tiene que ocuparlo en esta ocasión. Le dije yo, entonces, ya voy a investigar si se la puedo mandar por así, por fotografía. Sí, está bien, me dijo. Entonces, le dije yo, le comencé a presionar a usted, va. Ajá. Que me la mandara, le iba a escribir a la Greci por si lo tenía, pero ya después me la mandó a usted y que ahora se la enseñé. Y yo, bueno, está bien, así que la voy a agarrar. Estoy yendo y me voy a chiquear. Así que, pues ahora, ahorita pues nosotros llegamos con Nani y llegamos un poquito antes que ustedes y estuvimos ahí charlando con ella y no podía hablar casi, le cuesta. Grabé un video con ella antes de salir acá, grabé un video con ella y fue cuando dijo de que le agradecía a Dios porque siente ella que es una segunda oportunidad de vida que le ha dado porque que no iba tan rápido, porque si hubiera ido más rápido hubiera sido peor la cosa. Ajá, hubiera sido peor y pues hubiera sido quizás más grave. Pero así como fue, tenía para que se fracturara, la verdad que tenía para que se golpeara más la cabeza. ¿Cómo ha quedado? Todavía no va ahí cuidándola. Sí, no te mandaron la foto de la moto. ¿De la moto? Ajá. Porque la moto unos amigos del diablo la llevaron para la barra, dice. Y pues, al final como hay testigos y todos vieron de que la culpa no había sido de ella, sino que había sido de la borrachita que se atravesó. Creo que ella misma, supuestamente ella misma se culpaba por lo que había pasado, va, pero ellos se dijeron ahí que ella no tenía la culpa y que si cualquier cosa ellos estaban detestidos para declarar que no había sido de ella. Los que vieron. Los que vieron. Pero para la hora que era, había gente todavía, va. Porque era las 11 de la noche previamente en punto. Ajá, este. Hola. Mi hermano me dijo, ellos quedaron ahí y intenté esquivar. Como que los bolos también se fueron a ese mismo lado. Es como cuando se le atrevese un perrito a uno, va. Que a veces uno quiere tirar, se quiere quitar el perrito y el perrito agarra para cuando uno no se mueve. Ajá. Es que a mí me ha pasado una vez, creo que me echó un perrito, pero el perrito iba para allá, va. Y cuando vio el carro al otro lado, se corre y se mete cabal donde yo venía y siempre le toca. Un perrito, el perrito, me dijo. Era negro, yo decía. Llevamos en el micro aquí en la vuelta de San Zonate. Y estaba una manada de chuchos siguiendo una chucha. Y un chuchito peludito, ¿se acuerda acá? Que se traía el micro. Ajá. Y se esquiva uno, pero estaba otro. El otro. Pobrecito, me dijo. Pero ya imagínense, veo un perro. ¿Cómo lo puede botar a uno en una mota? No digamos ahora una persona. ¿Puede corazonar mucho más? Sí, sí. Hasta eso. Porque imagínense, un chuchito da lástima pegarle, golpearlo. Ya llegamos a una persona. Le acaba de hablar al amigo y le dice. Dame las fotos de la moto. Vas a decir. Pero de los cascos, estaba que hunde los pedazos. Mejor que lo que estaba. Me imagino. Son lo importante también. ¿Hasta los cascos llevaran ellos? Sí, sí. Yo le dije que todos se llevaran. Sí, pues sí. Y esa señora borracha, ojalá que tome conciencia, que ya no ande haciendo nada de eso. Sí, pero el vicio del alcohol es bien. Por esos lados de por ahí, yo bastante seguido veo a gente así que anda por las calles y todo. Por ejemplo, allí por el kilo siempre anda un loquito. Va una persona. No, 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 no. No, no. No, no, no. Aquí yo me he dicho, esto que se me puede tirar a veces igual. Muy grande. Sí, sí. Todos los carros respetan, ese se detienen y se desvivan. a un tráiler o un bus o algo grande una máquina sí de ese lado eso y que en los hospitales se complica todo porque todos los doctores van de vacaciones toda la semana 15 días se van algunos se van fuera del país y queda hasta los hospitales pero pues bien ya creo que en vez de que la vieron que que dijo ya la están preparando pero si la canso a ver y ya prepararla porque le van a dijo el anestesiólogo que la va a ser general la van a dormir todita 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 dijo que dependiendo dependiendo de las indicaciones del cirujano dijo que la iba a entubar ya sea por la nariz que iba a mandar una sonda o por la boca así que va a quedar o sea entubada para que respire creo que como dormida por completo va creo respiración es que si siento yo que es un trabajo bien hecho y si porque no sólo hacen lo que tienen que hacer consciente así que lo que lo que dijo que como hora y media procedimiento y después una hora en recuperación ya no hasta mañana no había gusto ya después salir de la anestesia también es doloroso y queda con dolor de cabeza y lo que lo está molestando a ella el dolor de cabeza de eso sí es que el problema de que pueda ser así que ella tuvo los tantos golpes en la cabeza que después de pasar imagínese así con mi abuelo mi abuelo se golpeó una parte primero y después se golpeó otra pero él solo estuvo con dolor de cabeza llegó un día donde ya no aguantaron dolor de cabeza y era porque tenía muchos coágulos de sangre que estaba en la mesa pero lo bueno que ella lo bueno que ya le hicieron el tag y el tag reveló que no tiene lesión en el cerebro solo raspada o sea que la moto sobrevivió solo fue yo lo busqué en cara sucia lo busqué mira cuánto le defendió la cabeza para que veas todo el raspón mira cuánto cuánto es